Yo Bailo Norteñas Estás escuchando las mezclas más perronas de DJ Edson El DJ oficial de la página, Yo Bailo Norteñas Bastó con solamente conocerte Con que solo te viera aquella primera vez Para poderle dar un cambio a mi existencia de una forma toda Bastó con solamente tu presencia Para que yo dejara de ser lo que yo antes era Para que me rindiera a tus pies Y que hicieras tú conmigo lo que quieras Bastó, solo bastó Con que te conociera Para darte el corazón Bastó que solamente yo tan solo contemplará Toda esa belleza que deslumbra de tu cara Bastó que tu esencia cambiara mi existencia Y uniera mis latidos a tus latidos de amor Bastó con embriagarme del olor de tu fragancia Para que en un instante al momento yo te amara Bastó solo sentirte Para poder rendirme Para que te mudaras dentro de mi corazón Bastó, solo bastó DJ NETZO DJ NETZO Si quieres seguir peleando, mejor busca otro camino En mi no vas a encontrar, el amor perfecto tu hombre ideal Si quieres seguir gritando, a ver quien quiera escucharte Nuestro amor se terminó, hace tiempo lo mataste Aunque te quiero, sé que no me quieres Aunque yo pienso en ti, por mí no te mueres Aunque me duele tener que aceptar Ya decidiste y no lo puedo cambiar Aunque te quiero, sé que no me quieres Aunque yo soy de ti, no me perteneces Aunque te extrañe, tú ya no vas a estar Ya me olvidaste, lo tengo que aceptar Vendo un corazón aventurero Oh, lo alquiló al mejor postul La primera vez que lo hirieron Le cedó las puertas al amor Soy el cómplice en su venganza Fue un arreglo entre él y yo Pero si yo viva la esperanza Y mis ilusiones hoy cambio Busco a otro corazón Porque el mío ya no cree en el amor Y mi triste realidad Es que vivo en soledad Y tengo celos De la gente que camina de la mano Que se gritan en la calle Un te amo Es como una puñalada en el alma Yo solo quiero Escuchar de otros labios cosas bellas Un te quiero, una caricia sincera Esta inventa mi corazón aventurero Estás escuchando a los DJs De Yo Bailo Norteñas Esto como yo te imaginaba La mujer perfecta No te falta nada Y por más que busco en ti algún defecto Todo es tan perfecto Llenaré dulzura Tienes la mirada Y ese par de piernas Que están bien torneadas Tu cintura cae Muy bien en mis brazos Y tus pechos en mis manos Puedo desnudarte Con solo mirarte Y así comprobar definitivamente Que eres una obra de arte Porque eres todo lo que yo soñé Pero que existieras No me imaginé Y ahora que te tengo No lo puedo creer Porque eres más que una fantasía Te volviste real Llegaste a mi vida Eres todo eso Todo menos mía Yo Bailo Norteñas Con una simple caricia Me peinas el alma Si me enredan tus manos Me llenas de calma Y no hay invierno Que llene mi vida De frío Si me hiere el destino Me sano contigo Hay un raro poder Que me cambia la vida Cuando todo va mal Y no encuentro salida Si me tocan tus manos Me siento distinto Me rescatas a diario Si me siento perdido El poder de tus manos Es la magia Que puedes cambiar el destino Es la fuerza que mueve La voz que me alienta Y yo sigo de frente Cualquier camino Por solo quererte El poder de tus manos El poder de tus manos Es poder infinito Es la luz que no muere Al final de un camino Si me tocan tus manos Vivo nuevamente Y me subes muy alto Y no dejas caerme Si me tocan tus manos Si me tocan tus manos Mi lengua es diferente Olvidado en un cajón Encontré en un cajón Encontré tu fotografía Me di cuenta de mi error Y de la falta que me hacías Me dieron ganas de llorar Me llené de arrepentimiento Como te pude en un cajón Como te pude engañar Y lastimar tus sentimientos Como me acuerdo de ti Fui un tonto al decir Que no eras para mí Como me acuerdo de ti Ahora sé lo que perdí Como lo lamento Ahora me arrepiento Como me acuerdo de ti Poniéndote el mejor ambiente Los DJs Yo bailo norteñas Quiero ser El que con besos Te despiertan las mañanas El que te abraza Antes de que suene el alarma El que te hace travesuras En la cama Quiero ser El que te lleva De la mano a todas partes El que se ríe De las bromas Que tú haces Y en el que tú Puedes confiar Sin que te falle No digas que no Se te notan los ojitos Que te gustó Que quieres rozar Mis labios Con los tuyos Y que sueñas Con el día En que estemos juntos No digas que no Tienes ganas Tienes ganas De ser algo Más que amigos Que tus sueños Se fusionen Con los míos No te va a faltar Amor Cariño mío No digas que no Otra ciudad Otro escenario Otra noche Sin dormir Sin dormir Esta rutina Me está matando Porque no te tengo allí Una sonrisa Va dibujando Escondiendo Escondiendo Mi dolor Cada palabra En mis canciones Son heridas Del corazón Yo también Soy humano Y yo no soy Perfecto Sé que nunca Estoy solo Pero no estoy Contigo Como me extraño Nuestro hogar Saber Saber que sola Estarás Me duele Que no estés aquí Dime si piensas Tú en mí Como extraño Tus consejos Porque conoces Mis defectos Otra ciudad Otra canción Me duele Estar de ti Tan lejos Tan lejos Prometí olvidarte Prometí Prometí No llorar Si todo terminaba Prometí Ser valiente Y volver A empezar Prometí No extrañarte Ni volver A llamar Mucho menos Buscarte Y rogarte Que me ames Jure Que jamás Trataré De buscarte Y pedirte Que vuelvas Pero me siento Solo Y me llena Tu ausencia Necesito Encontrar La manera Que sientas Que me haces Mucha falta Necesito Que sepas Que me siento Perdido Y no encuentro El camino Sin ti Sin tu amor Ya no tiene Sentido Mi vida Ven a curarme Esta herida Necesito Que vuelvas Te quiero Conmigo Me haces Mucha falta Dios es Mi testigo Que muero Que te necesito Prometí Olvidarte Prometí No llorar Y ahora Vengo a buscarte Aunque juré Que jamás Mixing Dij Tito Y si abrazareme A tu cintura Y adueñareme De tu vida Quise robarte Una sonrisa Pero tu orgullo Me vencía Recuerdo lo que Te quería Y tu ni en cuenta Que existía Quise Pero nunca Me mandaste Una señal Una tarice Aún te quiero Una mirada Que más da Yo siempre quise Pero solo Recibía Tu verdad Y un día De tantos El fantasma Del amor No pudo más Y se marchó Yo no sé Como explicártelo Como decirte Que te sigo Amando En ti Entiendo Entiendo Que fui yo El que te causó El dolor El que te hizo Que de mí Te alejara Sin decirme Ni un adiós Yo bailo Norteñas Norteñas Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Hasta la cima Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Oh DJ Tito Se sorprende Que no soy el mismo Que no soy aquel Que te esperabas ver ¿Por qué te extrañas tanto Si soy un reflejo De lo que dejaste? Después de aquella noche De tu adiós Después de que tu engaño Me mató Te sorprende Que ya no me dueles Que ya no te quiero Que no te esperaba ¿Cómo es que imaginaste Que estaba esperando Que regresaras? Después de aquella noche De tu adiós Después de que tu engaño Me mató ¿Cómo? ¿Cómo pretendes empezar de nuevo Si ya se acabó el amor? ¿Cómo? ¿Cómo estás pensando en regresar Si fuiste tú Y él me falló? ¿Y dónde estabas? Cuando te lloraba Cuando lentamente Tu ausencia matabas Cuando sentía el mundo Sobre mi espalda Cuando me hacías falta Dime dónde estabas Cuando el dolor Te lloraba en mis heridas Cuando sin ti sentí que me morías Cuando todo me importaba Cuando más te amaba Dime dónde estabas Cuando te busqué Me jure olvidar Ahora que vuelves Ya no puedo amarte Sigue tu vida Sigue tu vida Y cura tus heridas Como lo hice yo Sufre como yo Y no puedo detener el tiempo Y se mueva el aliento Tratando de detenerte Y no puedo Se acaba todo Si te vas Si ya no vuelves más Yo sé qué va a pasar conmigo Hoy se acaba nuestro amor Hoy empieza mi dolor Que te amara no vas Hoy me dejas solo Pongo a Dios Y un montón de penas Y no sé qué voy a hacer Para olvidar Me desangro por la herida Hoy que te vas Me duele que te lastime Que no te puedo detener Que inevitable Es este adiós Que no vas a volver Voy a morirme Si te vas Perdóname Y no pega el duro y frío invierno Si me abrazas Y no hay marea Que desvíe el rumbo De mi balsa No se nubla mi cielo El sol es eterno Desde que estás conmigo Desde que te quiero Y no hay dolor Ni pena Que quebrante Mi esperanza Si caigo Si caigo de inmediato Está en tu mano Y me levanta Desde que estás conmigo Me cambió la suerte Desde que te amo Todo es diferente Las tormentas Las tormentas llegan Y se van Desde que estás Conmigo ¿Dónde quedaron Esas miradas Todas esas noches Apasionadas No toques las tienes Olvidadas Dime si por mí Ya no sientes Nada Oh, qué pasa Ya no eres la misma Cosa dulce ¿Por qué me rechazas Si me huyes Si nunca me dices Nada Si hay alguien más Ya no sigas callada Agárrela bien, primo Y dígale al oído Cuánto la quieres Agárrela bien, tís Y dígale al oído